Si es que tienes 20, dime si él te conoce la mitad, dime si él, señora, señora, no le quites años a su vida, Póngale, diste tú Tenerte fuera foto tú y apuesta tú Fuiste tú, fuiste tú Desabías el foco y ríe del camasotrán Y burlábamos la ley de ganas Y yo te decía belleza El problema no por hallarte El problema no es tu